La novedad que trae Metallica no es un álbum, porque aún siguen de gira, y seguirán durante el 2019, presentando en directo por todo el globo las cancines de Arduiret. To Self Destruct, editada en noviembre de 2016, reportó en medio Europa Press. Y es que ahora, la banda de California está en el negocio de las destilerías, y lanza su propio licor llamado Blackened American Whiskey en honor a su canción del álbum Apóstrofe. And Justice for It de 1988. El objetivo final es hacer un whisky que se ajusta a la experiencia de Metallica y se distinga de todos los demás. Destaca la banda estamos increíblemente emocionados y súper orgullosos de presentar Blackened American Whiskey. Obviamente, no vamos a poner una etiqueta de Metallica en un whisky mediocre ya existente, así que hemos estado trabajando en esto los últimos años supervisando cada detalle con cuidadosa precisión. Explicó el grupo en su web oficial. Metallica llama al tratamiento pendiente de patente Black Noise y lo explica más a detalle. Colaboramos durante mucho tiempo con Meyer Sound, que diseñó un subwoofer patentado que amplifica las ondas de sonido de baja frecuencia. Así nació el proceso de mejora sonora que llamamos Black Noise. Un proceso fascinante, con listas de reproducción asombrosas que creemos ayudan a dar forma al sabor del whisky. El grupo también recaicó que Dave es un ingeniero químico que ha revolucionado los procesos de destilación con técnicas como envejecimiento de solera y triple acabado. Experimentó el poder de las ondas de sonido durante su tiempo como estudiante y luego profesor de química en West Point. Con eso en mente, Blackened no es solo el nombre de una canción en una botella, literalmente ayuda a dar forma al sabor, explican. Cada botella de Blackened se venderá acompañada por una playlist en Blackened Whiskey.com, Spotify y Apple Music, y podrá comprarse en tiendas, bares y restaurantes cercanos a los próximos conciertos del grupo por Estados Unidos durante el otoño. También podrá comprarse por internet desde esta semana en TinkyCore.com o SpiritedGifts.com ver más. No todo es despacito. Tendremos remasterización de álbum de Metallica. Metallica toca como nunca junto a Jimmy Fallon precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.